Quiero hablar esta mañana acerca de la importancia de la palabra riesgo Pueden decir conmigo riesgo, hay mucha gente que no asume los riesgos Hay personas que de alguna manera dentro de su naturaleza no asumen literalmente lo que son los riesgos Al no asumir riesgo nuestra vida es una día normal Al no asumir riesgo nuestra vida es una vida parejita ¿Sabes lo que significa parejita verdad? O sea no tenemos temores, no tenemos miedo porque los riesgos Al no entrar en los riesgos uno no va más allá de los límites No va más allá Cuando uno busca la palabra riesgo significa posibilidad que se produzca una desgracia De que alguien sufra perjuicio o daño Entonces aquí hay una palabra que es súper importante Se da la posibilidad Hay una posibilidad Hay una posibilidad que se produzca Pero es una de las posibilidades Entonces la importancia de que en el reino de Dios En la iglesia cuando tú y yo servimos al Señor Los riesgos se minimizan Porque tengo a Dios, porque sirvo a Dios, porque creo en Dios, porque Él es grande, porque Él es poderoso Entonces todos los riesgos en Cristo se van minimizando Entonces la pregunta es Si tú y yo estamos en Cristo Si los riesgos se minimizan ¿Por qué no asumir los riesgos? ¿Por qué usted y yo no asumimos riesgos? Si en Cristo se van achicando los riesgos Se van empequeñeciendo los riesgos Hay una palabra En Mateo capítulo 15 versículo 21 La iniciativa viene de Cristo Pero hay una mujer que tiene que asumir riesgos Y leo la palabra en el nombre de Jesús Dice saliendo Jesús de allí se fue Diga conmigo se fue A la región de Tiro y de Sion O sea Jesús literalmente Él va a la región de Tiro y de Sidón Por iniciativa propia Él va a la ciudad Él traspasa los límites Había una separación entre judíos y paganos Existe una separación de pureza legal Los judíos no podían comer con los paganos Para no contaminarse Pero Jesús por primera vez Él supera los límites Él va más allá de Palestina Y Él entra literalmente en los límites De los gentiles Por iniciativa del Señor Él va y traspasa los límites Vamos con el segundo versículo siguiente He aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija gravemente atormentada Por un demonio Dejémosla ahí por favor Entonces aquí se conjugan dos cosas Jesús viene Él traspasa los límites Y al otro lado de los límites Hay una mujer Una madre Que literalmente su hija Literalmente está endemoniada Ella está en problema su hija Ella lo dice Literalmente Ella clama al Señor Y le dice Señor hijo de David Ten misericordia Mi hija Es gravemente atormentada Atormentada por un demonio Esta mujer siendo gentil Literalmente estaba excluida De la ciudadanía de Israel Pero Jesús vino a la región Él se introduce dentro de la región Dentro de los territorios Y ahí ella aparece esta mujer Corriendo el riesgo De ser rechazada Porque ella era literalmente Una mujer Una mujer gentil Entonces Se conjugan dos cosas Jesús traspasa los límites Y está animando A traspasar los límites A esta mujer De que ella crea Y ella viene Y le clama Y tal vez en esta mañana Hay mucha gente Que ha venido aquí a la iglesia Que nunca ha venido aquí a la iglesia Pero que esta noche Esta mañana Viene aquí a la iglesia Y Dios quiere que tú y yo Traspasemos los límites Dios quiere que tú y yo Vayamos más allá Porque en Cristo Los límites Se van achicando Se van achicando Los riesgos Que muchas veces Nos llevan A no tomar decisiones A no tomar Las decisiones Los tormentos De los hijos Son aflicción de los padres Cuando yo veo a mi hijo Cuando yo veo a mi hija Atormentada Atormentada Atormentado Lógicamente Es literalmente Una aflicción Para Para el padre Aunque Ella Ella está endemoniada La hija Pero es mi hija Las peores aflicciones Que atormentan Nuestra familia No disuelven Los lazos Que nos une a ello Repito Ella es mi hija Y la peor Ella está endemoniada Las peores aflicciones Que atormentan A nuestra familia No disuelven Los lazos Que nos unen a ello A veces Tenemos problemas Con la familia Y queremos Desentendernos Pero El problema La crisis familiar No disuelve Los lazos Que nos unen a ello Y fue precisamente La desgracia De su hija La que llevó A esta madre A buscar a Jesucristo Es la desgracia Es la desgracia De esta mujer Que llevó A buscar a Jesús Por eso la Biblia dice Que los que aman a Dios Todas las cosas Nos ayudan ¿A qué? Nos ayudan para bien Lo único que ella tiene Es apelar A la misericordia De Dios Aquí la mujer Que había salido De aquella región Clamaba Lo único que podía decirle Señor Ten misericordia a mí Ella no tenía Nada más que eso Clamar 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 al Señor Entonces cuando tú y yo Venimos a la iglesia Muchas veces Tú y yo No tenemos más Que solo clamar a Él ¿Cuántos creen Que el oído de Dios Está atento Al clamor Al clamor De su pueblo Solo apela A la misericordia Del Señor No tiene otra cosa Que apelar No tiene derecho No tiene mérito Sino que solo depende De la misericordia Del Señor Yo escribí Aquí en mi cuaderno Mujer Ten confianza No puede perderse El hijo De tantas lágrimas No se puede perder Un hijo De tantas lágrimas Ten confianza Mujer Lo dice un escritor Pero algo Algo ocurre aquí Que Jesús No respondió Palabras Vamos al versículo Siguiente Pero Jesús No respondió Palabras Guardó silencio Diga conmigo Guardó silencio Entonces acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voces Tras Nosotros Él no respondió Palabras El silencio De Cristo Pone a prueba La fe De la mujer La forma Tan desalentadora Con que Cristo Trata al principio A esta mujer Generalmente Su costumbre Era de acoger De animar Cuando la gente Se acercaba a él Entonces ¿Cuál fue La razón Por la que Cristo Guardó silencio Con ella? Entonces Tú y yo Tenemos que Aprender esta palabra Que muchas veces Dios guarda silencio Porque Dios Te conoce Dios me conoce Y Dios quiere Que tu fe crezca Dios quiere Que mi fe crezca Y se va Depurando nuestra fe Se va Limpiando nuestra fe Cuando 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 hay silencio Cuando Dios No responde Cristo trató Su fe Él conoce Lo que hay En su corazón Sabía que Su fe Era fuerte Y que ella Superaría Superaría Este silencio Yo no sé Cuántos de ustedes Que estamos esperando Que Dios No responda Y Dios No responde Pero tu fe Tiene que superar El silencio Tu fe Tiene que superar El silencio Cuando Cuando Dios No responde Cuando Cuando hay silencio De Dios Mi fe Tiene que Superar El silencio Cuántos lo creen Hermanos Hay amor En el corazón De Cristo Aun cuando Su ceño De su rostro Está fruncido Su corazón Está lleno De amor Aunque su rostro Está enojado Cuántos creen Que del corazón Salen los buenos Y los malos Pensamientos El Señor Sabía lo que Hacía Para que ella Intensificara El anhelo De su oración No todas Las oraciones Aceptada Es una oración Inmediatamente Contestada No todas Las oraciones Aceptada Es Una oración Inmediatamente Contestada Cuando Cuando yo Me retiré Los carabineros Yo estaba Llevando como Seis meses Orando Esperando El momento Para retirarme Porque yo Tenía que hablar Con la jefatura Tenía que hablar Con mi capitán Después tenía que hablar Con mi mayor Después tenía que hablar Con mi coronel Hasta ahí nomás Llega Hasta el coronel Entonces Yo para Para retirarme Yo tenía que esperar Esperar el momento El momento del Señor Donde yo tenía que ir A hablar con los jefes Entonces La primera Que voy a hablar Con el capitán De la subcomisaría Él me dice Chaparro ¿Y de qué vas a vivir? Me dijo Entonces yo le dije Dios me va a bendecir Tenía 30 años Seis años Que me había convertido Seis años Perdón Ocho años Que llevaba convertido Y en esos Ocho años Yo tenía la convicción De que Él me había llevado Al trabajo Pero que Era el momento Donde yo tenía Que arriesgarme Donde yo tenía Que salir De los carabineros Carabineros Me daba el trabajo Carabineros Me daba el sueldo Y todos los beneficios Que da la policía Entonces Yo tenía que arriesgarme Pero estaba esperando El momento del Señor Cuando yo tenía Que ir a hablar Porque yo sabía Que los jefes Me dicen que no Porque yo no tenía Otra pega Mi pega Era servir a Dios Dedicarme a tiempo Completo de Dios En los turnos Muchas veces Yo no podía Atender la iglesia Yo ya era pastor Era pastor Y era motorista De los carabineros Pero había en turnos Que no me dejaban Atender la iglesia Entonces la pastorita Jessica Que era mi brazo derecho Ella era la que pastoreaba Ella era la que predicaba Pero yo sentía Dentro de mí Que yo tenía Que tomar el riesgo Dejarlo establecido Dejar lo que yo tenía Dejar lo que yo poseía Y poder dedicarme A tiempo completo A lo que era La obra del Señor Yo predicaba Estaba predicando Y al otro día Estaba pasando Partes como loco Me decían El psicópata El lápiz Pasaba Partes como loco Me encantaba Pasar Parte Sobre todo Lo que tenía Mercedes Benz Resentido social De la pobreza Entonces resentía Contra los ricos Y como era motorista Mi bota Y cuando un motorista Se baja a la moto No es para dar un consejo Para pasar el parte Me paraba ahí Al Mercedes Documento El hombre ahí Humilde Se dio cuenta Que viró El lugar Donde usted No puede virar No me di cuenta Bueno Voy a pasarle el parte Y yo siempre Me iba para atrás Me gustaba Que ellos se bajaran Resentido social Y que me hablara Mientras yo hacía el parte Yo guardaba silencio No decía nada Me decía Permicado Yo soy amigo De los carabineros Y yo decía Una mirada así Resentido social Si era resentido social Yo había estado En la primera línea Acá Y tomaba El partisan Señor le decía Puede retirarse Señor Puede retirarse Y yo Con mis botas chantilly Mi moto Mis gafas Mi casco Y después estaba predicando El amor de Dios Porque Dios te ama hermano Entonces había algo Que no me No me cuadra Y yo decía Señor Yo sé que tengo que Pero tengo que esperar El momento Yo era pastor En la bandera Entonces De que iba a vivir Yo veía la ofrenda A la gente Entonces De que yo iba a vivir Pero tenía que tomar El riesgo Había que asumir El riesgo Entonces cuando Cuando Dios Te habla a tu corazón De asumir Los riesgos Yo fui entendiendo Que en Cristo Los riesgos Se van achicando Si el problema Es cuando yo no estoy En Cristo Cuando yo no tengo A Cristo Los riesgos Son 100% Por eso mucha gente Fracasa Porque se arriesga algo Pero estás sin Cristo Entonces los riesgos Son 100% Pero si tú estás en Cristo Los riesgos Se van achicando Se van Se van Minimizando Los riesgos Entonces cuando me tocó Hablar con los jefes Y decirle Mi capitán Yo me retiro Y él me dice ¿Y dónde vas a trabajar? Yo le dije Dios me va a bendecir Entonces él me dice Ahí está la moto Veís la moto Sí veo la moto Veís tu uniforme Sí lo veo Eso es real Pues me dijo Y me lo vas a agradecer Me dijo Y ahí Media vuelta Me dijo Mi capitán Permiso hablar con mi mayor Porque tenía que ir por Por grado Me quedó mirando Me dijo Sos duro chaparro Me dijo Ya anda a hablar con el mayor El capitán Llamó al mayor Entonces Entre ellos Llegó donde mi mayor Mi marido dice Tampoco Pero el mayor Me dio una Me dio una explicación Nosotros te mandamos A hacer un curso Me dijo Y es verdad Yo hice un curso Motorista Tu ropa Te la hicimos A tu medida Me dice Tus botas Te la hicimos A tu medida Todo te lo hicimos A tu medida Y ahora te vas No te doy la baja Yo le dije Mi mayor Permiso hablar con mi coronel Ya Voy a hablar con el coronel Fui a hablar con el coronel El coronel Me miró Y firmó la baja Así No me dijo Nada Así Ahí está Me dijo Te puse nota 4 Porque te ponen nota Y con nota 4 Yo no podía volver Porque dentro De la policía Quien se retira De manera voluntaria Uno puede volver De manera voluntaria Pero él me cerró la puerta A mí me han buscado Por todos lados Y me echaron De cara de dinero Porque me echaron De cara de dinero Me han investigado Por todos lados No Pero yo pedí Mi baja voluntaria Yo me retiré Voluntariamente Y de las motos Imagínense las motos Una moto De 800 centímetros Cúbicos Una delicia Esa moto Pero había que correr Un riesgo Ahora Muchas veces Los riesgos Son pequeños Y aún En los pequeños Tú y yo No asumimos Este era un riesgo Grande Porque yo tenía Una familia Tenía dos hijos Tenía el Ira Y el Davi Entonces tenía Tenía dos hijos Entonces tenía Una familia Y yo iba a predicar El evangelio Estoy hablando El año 82 83 84 85 86 Donde La iglesia Evangélica No era una iglesia Fuerte Uno siempre miraba La J.B.C. Y la catedral Como la iglesia Grande Pero el resto Eran puras iglesias Pequeñas Entonces no No había Cómo Dónde Pero yo no Yo llevaba Salía los 30 Ocho años En el evangelio Entonces La importancia De Arriesgarse Cuando tienes Todo en contra O perdón Cuando tienes Todo a tu favor Y dejarlo Tener el sartén Por el mango Y soltarlo Yo un día Le dije al Señor Espérame 20 años Dios Señor 20 años Porque con 20 años Me van a pagar 20 días Yo saco un sueldito De 20 días Algo que sea Para la leche Del irre Y del davi Espérame 20 días Y yo tenía Dentro de los carreros 8 años Me faltaban 12 Me faltaban 12 años Y el Señor me dijo No Ahora o nunca Porque esos 12 años En vez de entregárselos A la institución Entrégamelos a mí Yo te voy a bendecir Yo te voy a ayudar Yo te voy a guardar Entonces Dios Dios habló a mi corazón Y me dijo 12 años No En 12 años Pasan muchas cosas En 12 años Pasan muchas cosas Y tenía que tomar La decisión Correr el riesgo Esta mujer Lo único que tenía Sabía Clamar a Dios Lo único que podía Era clamar a Dios Clamar a Dios Pero cuando tú y yo Estamos en el lugar Correcto Es suficiente Clamar a Dios Es suficiente Ten misericordia De mí Mi hija Está gravemente Enferma Clamar El poder De la oración El poder De buscar a Dios El poder De buscar a Dios De saber Que el oído de Dios Está atento Al clamor De su pueblo Pero había que Tomar la decisión Cuando el coronel Me firmó la baja Quedé casi como Literalmente Como desnudo Porque el uniforme Era como una cobertura La institución Era como una cobertura Para mí Y ahora Me había sacado El uniforme Me había sacado Las botas Había dejado Mi moto Había dejado Todo Y había firmado Mi baja Entonces cuando salí De la 32 comisaría Del tránsito Cuando salí ahí Porque dependíamos Del tránsito Salí como desnudo Y camino Literalmente camino Hacia la plaza de armas El diablo me decía Te equivocaste Porque empecé A sentir un miedo Un miedo Que empezó A embargar mi alma Y el diablo me decía Te equivocaste Dios te llevó A los carabineros Para predicarle A los carabineros Los carabineros No escuchan A los pastores Pero tú estabas Adentro Tú te vestías Como ellos Tú hablabas Como ellos Ellos te iban A escuchar A ti Pero tú Tomaste Una mala decisión Y eso Fue creciendo En mí Y eso Fue creciendo En mí Y empecé A potenciar Eso Y a lo mejor Dije Me equivoqué 31 El 31 De noviembre Para navidad No teníamos Nada Literalmente Ni una pelota Plástica Tenía para mis cabros Un matrimonio Y me iba Me invitó A cenar Un matrimonio Al menos Teníamos la cena Pero qué pasó A esa hora De las dos de la tarde Un matrimonio Se acercó A mí Y me buscaron Y vinieron Donde yo estaba Yo tenía una oficina Chiquitita Ahí en el caracol De bandera Donde yo hacía Consejería No llegaba nadie Ni el aire Entraba Frente a la casetería Davi Ahí estaba yo Esperando Porque avisaba Por radio Si alguien quería Consejería Llegaban unas abuelitas Me miraban Joven Facho Entonces me miraban Así Miraban ¿Usted es el pastor? Y decía Sí Que Dios lo bendiga Quería conocerlo Y seguía la vuelta Y se iba Y decía Ah Abuelito Déjeme orar Por usted Déjeme orar Por usted Y así estuve Meses en esa situación No viendo una Pero El 24 de diciembre Que nunca se me va a olvidar Ese matrimonio Se acercó a mí Contento Los dos Nunca me va a olvidar De la cara De la hermana Del hermano Felices Contentos Así Venimos del banco Yo dije Ya Venimos del banco Y ella estaba Así como nerviosa Venimos del banco Pastor 24 de diciembre Venimos del banco Pastor A mi marido Le dieron una herencia Le dieron una herencia Y mientras el marido De aquí De los calcetines Se sacó así Un tuco de dinero Me dijo Pastor Estos son los diezmos De la herencia Escuche Pero escuche Esta es la buena Estos son los diezmos De la herencia Solo le pedimos Que usted ore Por mí Yo ni sé Lo que oré Porque me dio hasta Entiéndame No veía una Entiéndame No veía una No veía ni una respuesta Y ahí cuando me entregan así Un rollo de dinero Mis parpas Parece esas máquinas Que uno Pero fue literal Se fueron los hermanos Y yo me quedé ahí Eran Seis sueldos de carainero Seis sueldos Y cuando yo me di cuenta Que eran seis sueldos Carainero Dios me dijo Te adelanto seis meses Te voy a adelantar Seis meses Me dijo Seis meses Trabaja tranquilo Trabaja tranquilo Me dijo Yo te voy a proveer Yo te voy a suplir Me había arriesgado Todo Es como esta mujer Todo o nada ¿Por quién? Por su hija Esos son los riesgos Que Dios quiere Que tú y yo Corramos Todo O nada Porque eso es lo que honra a Dios Porque esos riesgos Entre tongo Y los vilos No sirven Tú tienes que ser Como esta mujer Que ella pasó Los límites Y le dijo al Señor Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija Atormentada Por un demonio Nunca se olviden Que en el reino de Dios Los riesgos Se minimizan Se van empequeñeciendo ¿Por qué? Porque tú tienes La ayuda del Señor Mucha gente No se arriesga Y los riesgos Que toman Son pequeños Porque aún así En riesgos pequeños Se aseguran Asegurado Yo conozco una hermana Que es bien asegurada Son asegurado Pero los riesgos pequeños Porque aún En los riesgos pequeños Tú y yo Nos aseguramos Por si perdemos Por si nos equivocamos Pero ¿Dónde a Dios Le agrada? Cuando es Todo O nada Vida O esperanza Para no decir O muerte Patria o muerte No Vida Todo O nada Entonces Yo dejo Todo eso Cuando dejo Mi seguridad Era así Y fue ahí Donde ¿Usted cree Que Ese matrimonio Hubiéramos recibido Nosotros Esa herencia Si yo hubiera Seguido Los carabineros No Hay cosas Que no Hay cosas Que no se te revelan Que no se te entregan Porque no tomas Las decisiones Hay cosas Que Dios Tiene para ti Y para mí Pero Dios Primero está esperando Que tú y yo Tomemos decisiones Decisiones claras Y poder decirle A Dios Todo o nada Pero en ti confío Tú lo vas a hacer La decisión Que yo estaba tomando Era Era así Radical Era todo lo que tenía No tenía nada No, no tenía nada No tenía casa No tenía nada Entonces Pero había Había que asumir El riesgo Y yo me atrevo A decir Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Yo siento y percibo Atrás de esta palabra Que Dios Tiene cosas grandes Para entregarte Pero primero La decisión Usted no sabe Lo increíble De la gente Que no Que no se arriesga Sirviendo a Dios Habla lengua Echan fuera Demonio Pero que no Se arriesgan El problema Que cuando tú y yo No nos arriesgamos Nuestra vida Es normal Uno más del montón Porque la fe Es la que marca La diferencia La fe Es lo que marca La diferencia Entonces la fe Es lo que te marca La diferencia La fe que tú tienes En el Señor Es lo que marca La La diferencia 24 Él le respondió Dijo No soy enviado Sino a la oveja Perdida De la casa De Israel Mi riesgo No tuvo problema Tuvo problema Yo salí El 30 de noviembre Y en marzo Se me dividió La iglesia La iglesia ¿Cuánto se demoró El diablo En hacerme pedazo A la iglesia? Saquemos noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Como era pentecostal Hice unas conferencias En Semana Santa Se me revelaron Todo El riesgo No tiene problema Tiene problema Ella se arriesgó Y se encontró Con la puerta Cerrada Cerrada No Esto que tengo No es para ti No es para ti Yo soy enviado ¿A quién? A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y ella ¿Qué es lo que es? Es cananea No es para ella No es para ella Entonces El riesgo Va a tener obstáculos Si va a tener obstáculos No, no No crea que cuando firmé La baja Todo fue Wow Que tremendo Magnífico No Imagínense Diciembre Enero Febrero Marzo Me dejaron Las puras abuelitas Las viudas Me dejaron Las puras viudas Porque el que El que dividió La iglesia Se llevó A todos Los líderes Se llevó Se lo llevó A todos Yo pensaba Menos que un paquete Cabrita Es verdad Recuerde que yo No soy hijo De pastor No tenía Experiencia No tenía idea De lo que era La iglesia Yo tenía Pasión Lo único que tenía Era pasión Amaba al Señor Quería servir Al Señor Pero No, no es suficiente En una iglesia No es suficiente Solo tener pasión Necesitáis tener Conocimiento Amén Amén Necesitamos tener Conocimiento Y yo No lo tenía Entonces me pesaron Ligerito Mis líderes Pesa menos Que un paquete Cabrita El riesgo Va a tener Problema Va a tener Entonces ella Vino Y se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme ¿Qué es lo que Hice yo Cuando se me Dividió la iglesia? Me fui a orar Y le digo Señor ¿Qué hago? Voy a tener Que volverme Al sur Habíamos arrendado Recién el Templo Chile Llevábamos Algunos meses En el Templo Chile En Recoleta Con Avenida México Un teatro Llevábamos Poquitos meses Ahí Pero eso Me costaba Recursos Y con la iglesia Cubríamos todo Pero Llegó el momento En que se te va El 75% De la iglesia Me quedo Con un 25% Pura viuda Pura viejita Entonces ¿Qué hago? Me acuerdo Que esa noche Jessica se va a acostar Y yo me quedé En el living Solo ahí Digo Señor ¿Qué hago? Me voy Donde mi mami Salí Donde mi mami Yo voy a llegar Con la Jessica Con el Ira Y el David No podía volver Al carabinero Me habían puesto Un 4 ¿Cómo echaba De menos La moto? Y esa noche Estuve ahí En el living De mi casa Solo 3, 4 A la mañana ¿Qué decisión Tengo que tomar? Y lo primero Que se me viene Entregar el chile E irme al sur A Coronel A Chuague A Lagunilla Donde vivían mis papás Y decirle Hola Un nietecito ¿El riesgo Va a tener obstáculos? Si Va a tener obstáculos Sería mentiroso Que yo eligiera No Va a tener obstáculos Pero son obstáculos Superables El obstáculo Cuando tú te arriesgas Y quieres honrar a Dios El obstáculo No supera La fe Existe Controlable Dios te lo controla Como te conoce Sabe hasta donde Soltar Y apretar Esa noche Cuando yo estaba ahí En mi pieza Dios me habló Por primera vez Fue una palabra Que hasta el día de hoy Siempre la recuerdo Y él me dijo Voy a bendecir La obra de tus manos Esa fue la palabra Que Dios me entregó Ahí en la crisis Más terrible de mi vida Porque yo estaba Porque yo estaba ofendido Yo había dejado carabinero Para servirle a ellos Y ellos me hacen pedazos La religión El legalismo Te hacen pedazos No, no, no No es para herirte Es para matarte Te ven como el ángel De Jehová Y después Te ven como el demonio Entonces Yo estaba destrozado Ofendido Endurecido Decía Señor Dejé carabinero Dejé todo Mira Estos hijos del Señor Como me pagan Yo dejé Dejé Lo que era mío Por ello Y mira Porque no se van diciendo Pastor Lo lamentamos Pastor Disculpenos Pero Las visiones son distintas Así que Chao Pastor Besito Que Dios te bendiga mucho No Se van diciendo Cualquier cosa Para destruirte Y ovejas mías Que la pastorea Entonces Dices ¿Cómo? Entonces Cuando Dios me dice Voy a bendecir La obra de tus manos ¿Pero qué me dijo El Señor ahí? Hasta donde tú Te atrevas Yo te voy a apoyar O sea La pelota Me la dejó En mi mano Hasta donde tú Creas Yo te voy a apoyar Lloré como dos horas Me acuerdo Lloré Lloré Pero algo me pasó Que entre más lloraba Me iba liberando Iba Dios rompiendo Las cadenas Porque eso fue Como una cadena Que se apoderó De ofendido ¿Se ha ofendido alguna vez? Que usted cuenta Injusto Entonces cuando yo Empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Yo sentí Que me liberaba Y cuando yo sentí eso Más lloraba Porque estaba así Encadenado Desde ese día Dios Me dio Me dio Esto de la fe Que la fe Apaga Los dardos Del maligno Entonces Todos Estos 40 años Me han tirado De todo Pero la fe Que Dios me dio Me apaga Los dardos O sea Me puedo acostar Así Medio Así Con el sueño Ah Esa cuestión Aquí El seño Así Y al otro día Cuando despierta Despierta así Sigamos Señor Socorreme Respondiendo Él dijo Mire No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Va a tener Problemas Va a tener Problemas Mire como La trata ahora Literal Mire como Le dice No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A quien A los A los perrillos No es bueno ¿Cuántos creen Que Dios diseño A sus hijos Pan Dios no diseño Migajas para ti Dios diseño Que cosa Pan Porque el pan Para quien es Para los hijos Y quienes son Los hijos Todos Levanten la mano Los que son hijos Dios diseño Para ti Pan 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 diseño Para ti Dios no diseño Migajas Dios te diseño ¿Qué cosa? Pan Amén Sigamos Ella dijo Sí señor Pero aún los perrillos Comen de la migaja Que caen de la mesa De los De los amos Algo Algo pasa Cuando Cuando tú Te arriesgas Te surgen De manera Sobrenatural Palabras Respuestas Que agradan El corazón De Dios Respuestas Palabras Que agradan El corazón El corazón De Dios Porque ¿De dónde sacó Esta mujer Que había sido Rechazada Que ella siente Que la puerta Se cerró Que ella siente Que nuevamente Le pegan Con las puertas Las narices Pero ella dice Aún los perrillos Comen De las migajas Que caen De la mesa De los amos ¿De dónde saca Esa frase Esta mujer? Porque cuando Tú te arriesgas Surgen En ti En mí En tu espíritu Y en mi espíritu Algo sobrenatural De Dios Algo que agrada A Dios Que sigue Un patrón Espiritual ¿Se acuerdan De aquella mujer Cuando le dijo A la que iban pasando Dígale A mi amado Que estoy enferma De amor por él Porque le sacaron Las murientes Que estoy enferma De amor por él O sea En medio De la crisis Algo Algo surge En lo profundo De nuestro corazón Cuando tú y yo Hacemos las cosas bien Cuando tú y yo Hacemos las cosas bien Algo te pasa Me pasa Que la decisión Que las palabras Que salen de tu boca Que salen de mi boca Son las palabras Que agradan al Señor Ella tenía La puerta cerrada De todos lados No tenía Ni una posibilidad Pero ella Se arriesgó Cuando vino a él Es mi hija Y está endemoniada Algo tengo que hacer Por ella Versículo 28 Mire la respuesta Del Señor Oh mujer Cuéntese conmigo Oh mujer Grande es tu Tu fe Y donde hay fe Hágase contigo Como quieras Lo que quieras Como quieras Donde hay fe Escúcheme bien esto Donde hay fe Hágase contigo No con el vecino Contigo Como quieras El anhelo Y el deseo De tu corazón El anhelo Y el deseo De tu corazón Porque la fe Es la que sostiene La fe Es lo que te sostiene Van a venir problemas Van a venir problemas Al tomar la decisión Voy a tener dificultades Voy a tener dificultades Pero nunca La dificultad Va a superar mi fe ¿Por qué? Porque Se minimizó El riesgo Entonces Se minimiza el riesgo Y crece tu fe Y crece tu fe Se va empequeñeciendo Hágase contigo Como quieras No puedo negarte nada Una versión dice Llévate contigo Lo que viniste a pedir Y permítame decírselo En esta mañana De parte del Señor Llévate contigo Lo que viniste a buscar Llévatelo contigo Porque la fe Viene por el oír La palabra de Dios La fe Viene por el oír La palabra de Dios Los tiempos son complejos Los tiempos son difíciles Pero surgen las oportunidades Surgen las oportunidades Para que tú y yo Tomemos la decisión Que sube el coro Para que tú y yo Tomemos grandes decisiones No, no, no No tomes pequeñas decisiones Porque si yo tomo Pequeñas decisiones Estoy considerando También ahí Los riesgos Entonces no tienes Ni un brillo No tenés Ni un brillo Cuando tomas decisiones Pequeñas Aún estás considerando Los riesgos Porque no quieres perder Hoy Diga conmigo Hoy Soy pastor De esta iglesia Si yo no hubiera Tomado la decisión Si hubiera sido Más fuerte en mí Lo que veo Porque cuando yo Dejé Carreño Yo no tenía esto Ni veía esto Si hubiera sido En mí más fuerte Lo que veía Mi moto Mi magnum Nueve milímetro Porque eso lo veía Eso era una realidad Dios me va a bendecir Y yo entiendo Al mayor Cuando él me dijo Te voy a hacer un favor Me lo vas a agradecer Siempre Pero yo le dije Yo quiero irme Yo andaba arriba De la moto Viendo puras iglesias Todo lo que eran Galpones Yo veía una iglesia Chaparro ¿Viste el que pasó Con luz roja? ¡Ah! Ya vamos ¡Ah! Imagínese Que yo hubiera tomado La decisión De quedarme Con lo que veía De quedarme Con lo que tenía Imagínense Yo tendría que haber salido A los 50 años Carreño Teniendo 50 años Podría haber hecho Otra peguita A lo mejor Un taxi A lo mejor Se hubiera seguido Otra peguita Algún emprendimiento Pero opté Por lo que no veía Opté Por lo que no Veía Por eso el mundo Dice Ver Para creer La Biblia dice Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Póngase de pie Por favor Pero se me acabaron Los seis meses Se me acabaron Los seis meses Siempre Siempre tuve La expectativa De tener siempre Algo nuevo Siempre De meterme Porque empecé A ver Cómo Dios Me sostenía Entonces Compremos esto Compremos esto Otro Compremos una radio Compremos dos radios Compremos Metámonos Porque al final Tú empiezas a tener Una cultura de fe Porque cuando el Señor Está contigo Los riesgos Se minimizan ¿Qué le pasa A los riesgos? Se empequeñecen Y tu fe Crece Hoy le dije A una joven De acá de la iglesia Con su marido A la Lidia Cuando yo estaba Preparando esta palabra Dios Me puso A la Lidia En mi corazón Y que yo le dijera Lidia Lidia No te limites No te limites Y tal vez Esta es una palabra Para muchos de ustedes No te limites Créele A Él Si Él está contigo No te limites Avanza Que van a haber Obstáculos Si Si Y para mí Fueron dolorosos Para mí Fueron dolorosos Ofendidos Fue terrible Pero era necesario Había que pasar Por eso Había que enfrentar Eso Había que pasar Por todas Esas situaciones Hoy le doy Gracia A esos problemas Hoy le doy Gracia A esos conflictos Hoy le doy Gracia A esas divisiones Que crecí Maduré Porque es terrible Cuando tú lo das Todo Y te hacen Pedazo Es terrible Hay que vivirlo Siempre Dios Nos sostuvo Siempre Siempre ¿Cuántos son conmigo? Siempre Señoras Y señores Hágase contigo Como quieras Como O no dice así Pon el último versículo Por favor O me equivoqué O mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como Como quieres Si usted No se arriesga Si usted Dice Estoy Que sí Que no Que no Que sí Que sí Que no Es mucho Más fácil Decir no Pero si usted Dice sí Los riegos Automáticamente Porque Dios Está esperando eso Quiero que levante Sus manos Un minuto Por favor Levante sus manos Solo un minuto Sé que hay gente Aquí que tiene que Tomar riesgos Pero no Riesgos pequeños Porque los riesgos Pequeños Aún está Considerado Si fallamos Porque somos Asegurados Sé que hay personas Aquí que tienen que Tomar riesgos Y yo te pido En esta mañana Señor Que si tú Estás conmigo Tenemos que Asumir riesgos Aleluya Te doy Gracias Señor Gracias A Dios A Dios le agrada A la gente Que tiene fe El que se acerque A Dios Acérquese Con fe Porque la fe Apaga Los dardos Del maligno Cuando Quisimos comprar Este lugar Nosotros teníamos La sinagoga Y este lugar Costaba 120 mil UF Para nosotros Era mucho dinero Entonces Vender la sinagoga Para mí Era como Una blasfemia Vender Una sinagoga Una iglesia Pero tenía Que correr El riesgo Nosotros En la sinagoga Teníamos Como mil Personas ¿Cómo Vas a vender La sinagoga? Entonces Llegó un comprador Me dijo Pastor Nosotros Le damos 60 mil UF Por la sinagoga Me faltaban 60 mil UF Ahora Cuando uno Toma el riesgo No tení Las otras 60 mil Solo tení 60 Pero cuando Tú decides Aceptas El riesgo Aparecen Las otras 60 mil Tú nunca Esperes Poder decir No Yo quiero Asegurado Como decía La palabra Asegurado Porque Es un acto De fe Es una prueba De fe Para que tú Y yo Nuestra fe Crezca Entonces ¿Qué hicimos? Yo me paré En la sinagoga Y le dije A los hermanos Hermanos Tenemos que Reunir 60 mil UF Un silencio Gracias a Dios Nosotros llegamos A tener Más de 50 Radios Y Y tomé Algunas radios Y las vendí Donde no teníamos Iglesia Eso nos ayudó Nos ayudó Bastante Y cuando llegó El día de firmar El Señor Nos proveyó Dios 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 nos bendijo De una manera Pero había Que tomar El riesgo Imagínese Vendo la sinagoga Y no tengo Lugar Donde irnos Porque esto Era del metro Y el metro Es una institución Del Estado Y el Estado Nunca funciona bien No Entonces Imagínese Que se pusieran De acuerdo Venderlo Esto A una iglesia Evangélica Nunca Había que firmar En la sección Había que firmar La venta Y no la firmaban Y yo ya tenía Vendía La sinagoga Pero había Que arriesgarse Había que arriesgarse Vamos a cantar Una vez más Esta canción Si hay personas Que dicen Chaparro A mí me cuesta Yo soy Yo soy El asegurado Yo soy De esas Que son Asegurados Que nos da Un paso Sin sacar Las cuentas Y ver Pero si hay Alguien así Que dice Yo quiero La fe Una cosa No te quita La otra Una cosa No te quita La otra Otra De las cosas Que yo vi Cuando Tenía que tomar Riesgo Es que Dios Creaba condiciones Favorables Que tampoco Estaban Cuando tomaba Los riesgos Sino que Aparecían Dios Me creaba Condiciones ¿Sabes lo que Crear condiciones? Que no existían Y Dios te crea Las condiciones Porque todo Es más fácil Entonces Todos los Todos los Riesgos Se van Achicando Se van Minimizando Entonces Vamos a orar Y vamos a pedir Al Señor Que Él nos dé La fe Dios nos habló A través de su palabra Y vamos Somos como esa mujer Tal vez no tengo Una hija endemoniada Pero Mi economía Está enferma En mi familia Hay gente Que está enferma Yo no soy feliz Tengo problemas Soy cuático Soy cuática Ni yo me soporto Pero que en esta mañana Tenemos que tomar Decisiones radicales Los años Se van pasando Los días Y los meses Y los años Se van pasando Yo creo que Perdí 10 años En la sinagoga Yo me perdí 10 años 10 años Perdí en la sinagoga Éramos felices Predicábamos Predicábamos Pero no estancamos Por no tomar decisiones Y tal vez Varios de los que están aquí Están estancados Por no tomar Decisiones En Cristo Quiero que ore conmigo Vamos Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por darme esta linda oportunidad Por darme esta linda oportunidad He oído tu palabra He oído tu palabra La fe viene por el oír palabra de Dios Y yo te pido en esta mañana Dame la fuerza Dame carácter Dame carácter Dame carácter Dame carácter Para creer Para creer Que para ti no hay nada imposible Que para ti no hay nada imposible Que todas las cosas Que todas las cosas Son posibles Son posibles Para aquellos que creen Para aquellos que creen Y somos de los que creemos Somos de los que creemos Somos benditos tuyos Somos benditos tuyos Benditas tuyas Benditas tuyas Levanta una generación de fe 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 Que camine en fe Que camine en fe Tú le dijiste a Moisés Tú le dijiste a Moisés Levanta tu vara Levanta tu vara Y dile al pueblo que marche Y dile al pueblo que marche Pero el mar no se abría Pero el mar no se abría El mar se abrió El mar se abrió Cuando el pueblo de Israel Cuando el pueblo de Israel Pisó las aguas Pisó las aguas Ahí se abrió el mar Uno podía ver el mar cerrado No había camino Pero cuando el Señor le dice Dile al pueblo que marche Ahí el mar se abrió Cuando entraron en movimiento Cuando empezaron a caminar No somos de los que retrocedemos Somos de los que avanzamos Y yo te doy gracias en esta mañana Señor Asumo el desafío Voy a un nivel superior Para mi provecho Para mi propio provecho Dios me saca De la tierra de Ur de los Caldeos Y me lleva a una tierra A una tierra superior A una tierra más grande A una tierra más fuerte A una tierra más fuerte Esa tierra me necesita Esa tierra me necesita Esa tierra me necesita Esa tierra me necesita Y en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Declaramos en esta mañana Declaramos en esta mañana Una mañana gloriosa Una mañana gloriosa Una mañana llena de fe Una mañana llena de fe Una mañana llena de esperanza Una mañana llena de esperanza Miro el futuro con esperanza Miro el futuro con esperanza Aunque no veo nada Lo veo todo Aunque no veo nada Lo veo todo Con los ojos de la fe Con los ojos de la fe En el nombre poderoso de Jesús Bendice a tu iglesia Bendice a tu pueblo Que nadie se vaya como ha venido Algo glorioso Algo poderoso Me va a suceder Algo me va a pasar Algo me va a suceder Convicción Convicción Voy a recibir convicción Para tomar grandes decisiones Para tomar grandes decisiones Somos de los que tomamos grandes decisiones Somos de los que tomamos grandes decisiones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios es grande Dios es grande Decisiones grandes Decisiones grandes Dios no es chico Dios no es chico Decisiones chicas Decisiones chicas Dios es grande Dios es grande Y miro por la fe Y miro por la fe Los campos están blancos Los campos están blancos Para la cosecha Para la cosecha Levanten sus manos todos por favor Ya nos vamos Levanten sus manos Aleluya bendito sea su nombre bendito sea su nombre bendito sea su nombre ahora ahora como sé que tengo que tomar la decisión porque lo que está en ti no se diluye no se va está ahí está ahí entonces Dios está esperando que tome la decisión porque no ha desaparecido no se ha ido el deseo no se ha ido está ahí yo estuve meses luchando por dejar carabineros meses luchando porque veía mi realidad pero el día que tomé la decisión se crearon las condiciones amén entonces hoy viene mayor convicción cuéntale un aplauso al Señor vaya a sus lugares por favor nos vemos no se siente nada é ¡Gracias!